de nuestra zona. Bueno, eh, compañero a Sony, ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿Cómo ando usted? Bien, bien, dejar que yo le diga a compañero, imagínese cómo ando. Ah. De buen humor. Ando de buen humor. Bueno, ya nos encontramos en la obra, recién pasábamos lo que usted había dicho en la asamblea, tenían que firmar eh un acta de acuerdo con. Un acta de acuerdo. Bien, con la empresa cooperativa que maneja la obra. Exacto. Bien. Estuvo también el secretario de gobierno, Martín Beribán. Sí. Acompañando las gestiones para poder sacar esto rápido porque es una obra pública como sabemos. Sí. Que se tiene que empezar y terminar, ¿No cierto? Bien. ¿Y ahí hasta qué punto se pueden meter ustedes los de la UOCRA? Eh es difícil. Pero bueno, hoy logramos romper hielo. Ajá. Bien. Y estos trabajadores eh obtuvieron eh el el aumento que reclamaban y que más. Y todo lo que es elemento de seguridad. Ajá. Que es lo que no tenían que volver y lo viste. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa que hace un año y pico que lo vengo viendo y nadie se le movía un pelo por eso. Y hemos hecho denuncias pertinentes a un montón de lado y nadie es eh movió un pelo pero bueno, hoy lo arriesgamos nosotros a a saber lo que los puede llegar a pasar mañana. Bien. ¿Y esto mismo lo van a hacer también con las otras obras que tienen cooperativas en San Pedro? Con todo lo que tenga cooperativa lo vamos a ir haciendo siempre y cuando te da mal. Ajá. Bien. No, le pregunto porque estaba también la obra del adoquinado que ahí bueno eh acá también en un momento empezaron a tomar lista de vos vas a juntar batata, esto, lo otro, no echaron a nadie, ¿No? No, 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 quedamos en el alta eh decimos y que no se tome represaria sobre nadie. Bien. Bueno, aparte, además de todo esto, había gente alojada en una de las viviendas. Eh esa gente, ¿A dónde va a ir? Y esa gente le van a tener que dar ellos ponerlo en un hotel, donde lo tengan que poner, son muy poquitos. Sí. Pero bueno, eh, los van a tener que alojar en un hotel porque sabemos que en obra no pueden vivir. Ajá. Bien. O sea, no está permitido, digamos, que vivan en dentro del del mismo lugar donde está haciendo. Dentro del convenio nuestro no, 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 no está permitido. Lo que pasa que como vos me decís, es de una cooperativa como estamos viendo. Sí. Entonces ellos no tienen un convenio. Bueno, pero igual si es de una cooperativa, todos los socios tienen que saber que cuando la obra termine le tienen que dar su parte de ganancia. Y ojalá que sea así. Sí, bueno, pero no, en la realidad no funciona. Pero bueno, lo que pasa es que mucha gente no conoce sus derechos cuando firma porque necesita el trabajo. Claro, es lo que yo siempre digo, el trabajador va, firma, y lo que quiere es trabajar, Lili. Está. Y ahora, ¿en cuánto quedaron los montos que van a recibir diariamente? Había tres categorías. Un ayudante estaba cobrando tres mil ochocientos pesos. Sí. Y nosotros con la tabla que es UOCRA. Sí. Se va a cuatro mil novecientos setenta y seis. Ah, es una diferencia importante. Es una diferencia de mil cien. Porque aparte acá no tienen los aportes como tienen con la UOCRA. Exacto. O sea que le queda. No cobran libreta de fondos de empleo, no cobran vacaciones, no cobran aguinaldo. Pero les quedan los cuatro mil novecientos setenta y seis líquidos por día. Líquidos por día. O sea, eso es lo que le tiene que dar. A las ocho horas. Y la otra categoría, porque tenían tres categorías ellos. Tienen que tres categorías. Un oficial estaba en cuatro mil seiscientos pesos. Sí. Y lo llevamos a cinco mil ochocientos ochenta. Ajá. Ustedes están chocho los trabajadores. Bueno, eso es lo que afirmamos, que es la tabla nuestra, real. Sí. Y un oficial especializado, ellos lo tenían en cinco mil pesos. Sí. Y lo llevamos a seis mil novecientos cuatro pesos. Esto es diario. Diario. Bien. O sea que por día se van a llevar este dinero. Ahora después, mañana voy a hablar con los trabajadores. Y de ropa. Ya le entregué, a todos le entregué las actas firmadas, fotocopias, con las tablas de valores. Perfecto. Bueno, ahora después vamos a pedir que nos mande alguna. Eh, y respecto de, eh, el uniforme de trabajo, tienen que tener, bueno, casco, arnés, en el caso de los que trabajan en altura, eh. Exacto. Todo lo que es elemento de seguridad, todo. Todo lo que es botines, casco, vos lo viste como estaban. No, no, tremendo, tremendo. Tremendo como estaban, bueno, eh, le dimos un plazo de cuarenta y ocho horas para que les traigan, pues, son cien trabajadores. Sí. Eh, todo lo que son los elementos de seguridad. Ciento sesenta y tres me dijeron. ¿Cuánto? Ciento sesenta y tres me dijeron que estaban trabajando. Sí, no, pero no, 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 yo por lo que, el regladamiento que tenemos no llegan a cien acá. Ah, no, pueden ser también de la otra empresa que vino a enseñar los trabajos de pintura. Ah, bueno, el regladamiento que yo tengo no llegan a ese número, no llegan a cien. Bien. Bueno, Horacio, eh, alguna, eh, otra novedad después, esto se firmó en la Secretaría de Trabajo. No, no, esto se firmó dentro de UOCRA, ahora lo vamos a pasar por la Secretaría de Trabajo. Ajá. Ya para dejarlo registrado, eh, se firmó el gremio, la cooperativa, el secretario de gobierno. Ajá. Eh, también como veedor y haciéndose responsable de de hacer cumplir este acuerdo y ahora pasar todo por el Ministerio de Trabajo que también están hechas las denuncias, ¿no es cierto? Bien. Bueno, Horacio, gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias, Abueli, por siempre estar. Muchas gracias. Bueno, Horacio.